Y miren amigos, en este día un atardecer después de haber llovido bastante fuerte y bueno con el paso del huracán aquí a la entrada de la comunidad llamada Asunción, Ocotlán cerca de Ocotlán de Morelos, donde esta agua viene desde San Miguel, Tilquiapa y bueno pues entre todos puentes, los ríos pequeños que se van formando con la lluvia pues van llegando hasta acá y bueno pues aquí como pueden ver ya se desbordó el río está bastante intensa la fuerza que trae el agua ya que pues está entrando para todos lados y miren amigos así se encuentra la entrada de Asunción, Ocotlán, Oaxaca en este día con bastante lluvia y bueno pues además ahí como pueden ver ahí van dos camionetas y pues por allá adelante se quedaron atascadas dos más y así es amigos así se puede ver y observar y apreciar en este día la lluvia el agua que va llegando desde lo lejos del Puente Negro que se ubica en Ocotlán de Morelos ya que este río es bastante grande y bueno pues aquí donde va desembocando pues se va haciendo pequeñito y bueno solamente estas personas que están de este lado esperan a que baje el río para poder cruzar ya que pues son coches pequeños y además pues algunas camionetas que no se animan a pasar con esta intensidad del agua ya que pues dicen que prevén a que se descomponga o bueno pues se les apaga el carro a medio camino entonces por eso mismo pero miren de este lado está esta casa ya está inundadísima de agua incluso a los lados tiene al otro lado en la parte de enfrente ya está pasando el agua y bueno pues así es amigos saludos y bueno pues todo aquí miren está repleto de agua totalmente repleto amigos ahí se quedaron esperando las camionetas los coches a ver a que las baja amigos miren por acá está todo inundadísimo saludos acá esta casa también está inundándose totalmente está casi entrando el agua hacia miren incluso está pasándose por este lado pero esa casa seguramente ya tiene agua por dentro totalmente acá de este lado incluso ya vinieron a tapar y parece que el portón se quedó por abajo miren hasta por acá se está yendo el agua en las casas que están en la entrada allá como les decía esa casa pues ya se inundó ahorita por acá pues apenas va llegando el agua porque si realmente va a llegar va a llegar por aquí pues trae corriente y de hecho como nos estaban comentando aquí en los comentarios que pues allá estaba lloviendo más fuerte tanto en Ocotla y bueno pues aquí era una ligera llova saludos bonita tarde y así se encuentra la entrada hacia la comunidad de Asunción Ocotla un espectáculo la verdad pero bueno pues también para quienes salgan con carros pues no está difícil saludos no, no, no pasa aquí aunque se encuentran los ganadores de vuestros aquí al menos momentos de la lluvia que viene bajando desde el río del puente negro de ocotlán de morelos y bueno pues aquí los carros van esperando en estos momentos miren incluso aún no sea no se animan a pasar y bueno pues unos que otros ahí van pero adelante podemos ver unos coches creo que están ahí parados o parados porque pues el agua así es bastante miren ahí va ese carro está está llegando en estos momentos bastante agua así es amigos como se encuentra en estos momentos la entrada de asunción a ocotlán casa inundada amigos casa inundada y y y y y y y y ¡Ay, qué malo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Que te cabre raro aquí dentro de vuestra torna! ¡Mira Dios! Y bueno, pues todo aquí, miren, está repleto de agua, totalmente repleto, amigos. Ahí se quedaron esperando, las camionetas, los coches. A ver, ¿a qué las va, amigos? Miren, por acá está todo inundadísimo. ¡Saludos! Acá esta casa también está inundándose totalmente. Está casi entrando el agua hacia... Miren, incluso está pasándose por este lado. Pero esa casa seguramente ya tiene agua por dentro. Totalmente. Acá de este lado, incluso ya vinieron a tapar. Y parece que el portón se quedó por abajo. Miren, hasta por acá se está yendo el agua. En las casas que están en la entrada. Allá, como les decía, esa casa pues ya se inundó. Ahorita por acá, pues apenas va llegando el agua porque sí, realmente va a llegar. Va a llegar porque pues... Trae corriente y de hecho, como nos estaban comentando aquí en los comentarios, que pues... Allá estaba lloviendo con más fuerte. Y bueno, pues aquí era una ligera lluvia. ¡Saludos! Bonita tarde y así se encuentra la entrada hacia la comunidad de Asunción, Ocotlán. Un espectáculo, la verdad. Pero bueno, pues también para quienes salgan con carro pues no está difícil. ¡Saludos! Miren amigos, así se ve en estos momentos de la lluvia. Que viene bajando desde el río del Puente Negro de Ocotlán de Morelos. Y bueno, pues aquí los carros van esperando en estos momentos, miren. Incluso aún no se animan a pasar. Y bueno, pues unos que otros ahí van. Pero adelante podemos ver unos coches creo que están ahí varados o parados. Porque pues el agua sí es bastante. Miren, ahí va ese carro. Está llegando en estos momentos bastante agua.